estoy empezando a remover las maderas porque este esta barda ya no sirve todo se mueve así que si lo intento mover de aquí se mueve todo vamos a remover esto y quitar todos los bloques que están existentes ahora no sirve no sirve no sirve ¡Gracias! ¡Gracias! Esta pared la estamos destruyendo porque no tiene, no está relleno, no tiene varillas, entonces lo que vamos a hacer, vamos a instalar esta, que esta ya está más ancha y también le vamos a poner varilla para que esté muy fuerte y aparte le vamos a echar cemento aquí en los agujeros Y ya está y lo que vamos a hacer ahorita voy a tener que hacer hoyos aquí para poner varillas de hierro entonces voy a ponerlo a cada 32 32 es el límite que pide el inspector entonces voy a marcar y esto lo hago para que nuestra pared no caiga así h no fermón no Estamos limpiando los agujeros Seguir se engan a cruz Solo se engan a la aspects de la superficie Seguir ser un poquito mas Yo, voy a dar el primer Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a usar Apoxy para meterlo primero en el hoyo y después ponemos esto. Y voy a pagar 50 dólares por tirar esta basura, así es como funciona aquí. Y voy a tirar lo que es madera en este espacio y después nos pasamos al otro espacio para tirar lo que es el bloque. Y ya es otro nuevo día. Y vamos a empezar a instalar los bloques, pero sin antes enseñarles que esto ya se puso bien duro, ya es imposible de sacarlo. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar a instalar los bloques. Y vamos a empezar a instalar los bloques. Y vamos a empezar a instalar los bloques. Y vamos a instalar los bloques. y 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 ¡Suscríbete! 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 lo que van a hacer aquí solo seguir seguir las dos puntas de aquí y la esquina también y después todo va a estar bien si siguen esta esquina y las dos puntas de aquí ya la tienen la esquina No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!